Pues resulta que México lidera, lidera en estrés laboral, ya hay una norma, una normatividad para evitar el estrés, ¿cuál estrés?, ¿cuál estrés?, ¿otra vez con lo mismo?, no, ya, no, ya, déjalo como está, ya, no puedo estar haciendo lo mismo, ya, hombre, déjalo ya, ¿cuál estrés laboral?, ¿cuál estrés?, si no salió bien, ¿qué quieres que haga? ¿Qué?, ¿una qué, qué?, bueno, seguimos con lo mismo, el estrés laboral en México, el estrés laboral en México, bueno, pues según estos datos, estos datos señalan que México, los más estresados del mundo por su trabajo, El estrés forma parte de la vida cotidiana de los trabajadores mexicanos, 75% padece síntrome de burnó o fatiga por estrés laboral, ¿qué es eso?, bueno, pues según estos datos, los mexicanos son las personas más estresadas del mundo por su trabajo, nuestro país tiene el primer lugar en estrés laboral, por encima de China, Estados Unidos, las dos economías más grandes del planeta, de acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, según esta Organización Mundial de la Salud, 75% de los trabajadores en México sufren de estrés laboral, lo que genera depresión, ansiedad, disminución de rendimiento, entre otras cosas, afectando no sólo a las personas, sino también a las empresas, el próximo 23 de octubre entrará en vigor la norma 035, que protege de este mal a los trabajadores y establece las disposiciones que adoptarán las empresas para identificar y prevenir factores de riesgo psicosocial para todo este asunto, bueno, dice aquí, mitos que tienen que ver con el estrés laboral, la norma es para que los trabajadores no se estresen, dice aquí, el objetivo de la norma es que las empresas identifiquen y prevengan los factores de riesgo psicosocial que pueden afectar la salud de los colaboradores, no se trata de modificar la forma en la que se les habla o se les asignan tareas, ok, entonces, de todos modos, nos van a seguir tratando mal, como tú, ya, déjame tratar mal. A mayor bienestar, mayor productividad, la realidad, la norma busca que las empresas construyan espacios de trabajo que impacten positivamente en la calidad de vida de los colaboradores y por ende en su éxito dentro de la compañía, bueno, pues eso suena muy bonito. Se debe reducir las jornadas de trabajo. En México casi el 29% de los empleados tiene un horario de trabajo muy largo según la organización, la OCDE, y pese a esto la norma es de carácter preventivo y solo obliga a las empresas a mejorar su clima organizacional y no el tiempo de las jornadas. Bueno, las empresas deben cambiar sus políticas internas, realidad, aunque la norma no da los lineamientos para que las empresas pongan en el centro de sus decisiones al colaborador, el cambio de políticas internas y el aumento del salario emocional son fundamentales para hablar de los espacios tóxicos del trabajo. Bueno, seguimos. ¿Las multas por incumplimiento son de un millón de pesos? No. No cumplir con las normas causará pérdidas laborales y baja productividad, pero a partir de 2020 la penalización irá de 250 a 5 mil unidades de medida. Eso equivale a, ¿cuánto? De 21 mil a 422 mil pesos. Las disposiciones serán obligatorias en forma gradual, realidad. Por ahora las empresas deben cumplir con las medidas preventivas, es decir, con el desarrollo de políticas que permitan identificar cualquier tipo de riesgo psicosocial o violencia laboral dentro de la organización. Cualquier consultora puede verificar, mito, la vigilancia del cumplimiento de la norma solo estará a cargo de las unidades de verificación aprobadas por la Secretaría del Trabajo y por la Entidad Mexicana de Acreditación. Seguimos con los mitos y realidades. Cumplimiento íntegro para 2020. Si es una realidad, el cumplimiento será paulatino, pero el 23 de octubre del 2020 las compañías ya deberán implementar programas de acciones específicas para mitigar o prevenir los riesgos identificados mediante la aplicación de exámenes médicos y evaluaciones psicológicas. Un programa de prevención de riesgos psicosociales costoso. Las compañías deberán implementar sus propias acciones para construir entornos más saludables. Obligaciones según el número de empleados. La responsabilidad varía según el número de trabajadores con que encuentra la empresa hasta 15 personas de 16 a 50. Por ejemplo, los centros de trabajo que tengan de 16 a 50 trabajadores únicamente deberán realizar la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial incluyendo a todos los empleados. Bueno, pues la verdad es que suena interesante, sobre todo porque aquí sí existen, según esta norma y ahí están estos datos, de que en México hay un problema muy serio en cuanto al estrés laboral y esto pues está afectando la vida económica, ¿no? Por este motivo se buscará resolver una de las principales preguntas que muchos pueden tener en esta puesta en marcha. ¿Qué contempla la norma? Toda empresa, incluso pymes de más de 15 colaboradores, debe atender a lo dispuesto por la Secretaría del Trabajo. En caso, en contrario, estarán sujetos a multas, es decir, 26 mil a 535 mil pesos. Aquí dice otra cifra. ¿El demandarán por estrés? No, el concepto busca que los empleadores cuiden a sus colaboradores de factores específicos. En particular, la norma 035 habla de cuatro grandes factores de riesgo. ¿Tienes las herramientas necesarias para cumplir con tu trabajo? También la sobrecarga del trabajo podría influir en que no cumplas con este requisito. Piensa en colaboradores que deben lidiar con clientes o de su naturaleza. Habla sobre cómo llevar es el trato con los jefes y compañeros sobre las condiciones del contrato. De entrada no se busca sancionar a ninguna empresa en relación al nivel de estrés. Se entiende que algunas ocupaciones generan más estrés por naturaleza. Bueno, pues aquí es importante que tengamos a la mano todos los trabajadores y toda la gente, todos los patrones, pues lo que es esta norma 035 que tiene que ver con estos asuntos relacionados para conocer a fondo en qué consiste esta idea de tratar de... Miren, no sé cómo sea en otros países, porque yo no vivo en otros países, nunca he vivido en otro país, pero sí creo que en algún momento dado lo que es la organización laboral en México está prácticamente hecha para trabajar mucho, estar mucho tiempo y producir poco. Y entonces ahí se genera un problema muy serio. Con la aprobación de la norma oficial mexicana NOM 035 entrará en vigor en el mes de octubre a nivel nacional. Bueno, ya vimos que todo esto se va a cumplir hasta dentro de un año o debe de cumplirse de aquí a un año. Bueno, dice México es el país de las horas nalga. Si tú tienes a los trabajadores seis días a la semana, tienes que hacer algo, porque un día no es suficiente para que se recuperen y entonces les va a preguntar la autoridad por qué estás haciendo, qué estás haciendo por la gente y tiene que dar respuesta. Sería como realizar actividades que atiendan a la ansiedad, el estrés, los posibles trastornos del sueño y sabemos que esos trastornos, etcétera, etcétera. Bueno, pues sí, efectivamente yo he constatado a lo largo de muchos años trabajando en distintos lugares, dice aquí que el 43% de los mexicanos padece de estrés laboral, 33% es adicto al trabajo, por lo que la NOM 035 buscará equilibrar la vida laboral y personal de cada integrante de una empresa. Es que, pues volvemos al mismo tema de hace, de siempre, ¿trabaja uno o vive uno para trabajar o trabaja uno para vivir? El caso es que comparado a México con otros países, insisto, nunca he trabajado en otro país, no conozco ningún otro país para hablar de ese nivel, pero sí creo que los horarios en México de trabajo son demasiado demandantes para la poca productividad. Quizás lo que se requiera, el chiste no es, pues no sé, poner mesas de ping-pong o poner futbolitos o subir las piernas o los pies en la mesa para poder trabajar, no, yo no creo que no se refiere a eso. Yo creo que hay un problema de salarios, que es muy grave, un problema de capacitación, que también es muy grave, y un problema de organización, o sea, como que mucha gente hace lo mismo, o mucha gente, o una gente hace poquito y otro hace mucho. Y por el otro lado, si hay una presión en general para, de alguna manera, realizar ciertas actividades que, bueno, a final de cuentas repercuten en la producción, repercuten en la generación y repercuten también en el dinero. Pero yo creo que hay un problema muy serio en cuanto a que la gente se siente insegura de seguir o no seguir en su trabajo. Y se los dice a alguien que se le ha pasado su vida trabajando y que por razones inexplicables, a la larga, siempre me pasa algo. Me corren, me despiden, me sacan. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Ya? ¿Pues ya diez minutos? ¿O pues todavía me faltaba un chorro? ¡Ah, qué rachis! ¿Se ven? ¡Chirrio! 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 ¡Chirrio!